Hola a todos Hola a todos Estamos aquí en Bangkok en teoría en el edificio más alto de todo Bangkok ¿Cómo se llama? Se llama... su puta madre lo conoce Oh, bonito bonito Mira las rascas Rascacielos Y cuando te abures Cuando te abures de rascacielos Te giras Y lo flipas, aquí con el león de fiesta ¡Tra, tra, tra! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sigo baño! ¡Sigo baño! ¡Estoy fiesta! Aquí estamos Pues ya veis, compañeros Estamos aquí de puta madre Y nos vamos a los jodidos ahí en España Trabajando No pasa nada